Allí me encontraba yo, residiendo en Filadelfia Haciéndome de paciencia y calmando el corazón Hacía tiempo no escuchaba una salsa bien sabrosa Buscaba yo alguna cosa que incendiera mi sazón Entonces llamé a mi pana Luis Ramírez, ese es su nombre Me conecté con el hombre para formar el rumbo Traímos de monte adentro la clave y el son caliente Y se sorprendió la gente con el encuentro que se formó Traímos de monte adentro la clave y el son caliente Y se sorprendió la gente con el encuentro que se formó Este es el encuentro del titán del guaguaco Este es el encuentro del titán del guaguaco ¿Cómo? El encuentro que yo esperaba para cantar mi inspiración Este es el encuentro del titán del guaguaco Me conecté con el hombre cuando escucharon mi salsa Mi gente se sorprendió Este es el encuentro del titán del guaguaco Escúchame, Luis Ramírez y Fil Romero Y este negrito inspirando Este es el encuentro caballero Este es el encuentro del titán del guaguaco Oído, soneritos, ¿dónde están? No se me escondan ahora Pues ha llegado el titán Sabroso, Luis Ramírez, sabroso Esto sí está sabroso, así es que No te me escondas que yo el titán de la salsa Este es el encuentro del titán del guaguaco 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 Lo que quería era una salsa multiadentón Caliente, sabrosa, así la buscaba yo Este es el encuentro del titán del guaguaco Este, este era el encuentro esperado Timbalero, compositor y solero Este es el encuentro del titán del guaguaco El titán, el titán, el titán, el titán Eeeh, ese soy yo Eeeh, ese soy yo No, conmigo no, conmigo no, conmigo no te confundas Soy el titán del guaguaco y de la rumba Este es el encuentro del titán del guaguaco Guaracha, bolero, monturo, balada, guajira, también el rock Lo que me pidas te canto yo Este es el encuentro del titán del Cahuacó Y con mi salsa picante, soy titán de los cantantes ¡Suscríbete al canal!